Sublime Día La destrucción de una ciudad de estatuas de barro La lluvia muestra toda falsedad que trajo el humano Lo primero que pasó el 18 de octubre en esta zona fue que se empezó a quemar el banco Bajé, me pude meter adentro el incendio, adentro la galería, adentro los locales, todo Y la gente no tenía idea de qué estaba pasando Y desde ahí, todos los días fue manifestación espontáneamente Ya, les presento, bienvenido a Zona Cero Tienen que ir En estos momentos estamos en la parte de la barricada policial La policía decidió que la gente se juntase en esta esquina La denominó Zona de Sacrificio Santiago está dividido desde siempre, desde la Plaza Italia o Plaza Dignidad Hacia arriba y hacia abajo La gente que vota por derecha suele estar en la Plaza Italia hacia arriba y no hacia abajo Cada vez que la gente quiso subir La policía se encargó de traerlos de vuelta para acá Entonces lo que ellos quieren es que estemos todos acá Y esta zona que han regalado con los vecinos, con los comercios, con todo Lleva más de 120 días sitiada Sitiada más por la policía que por los manifestantes Ahora no está pasando nada y ya está lleno Estas barricadas las ponen ellos mismos Esas barricadas las cierran de noche y las dejan a los vecinos todos encerrados Porque también cierran toda la calle Acá hay una gran galería comercial que tuvo que cerrar Y blindarse Les presento lo que llamamos la galería de la resistencia La primera línea y la gente que está manifestándose está en la esquina de allá Está en la esquina de allá y toda la calle frontal Y atrás lo que vieron, toda la policía Y esto es un gran búnker que está sellado a público Nosotros somos locatarios acá Y los primeros días nos dimos cuenta Que había demasiada represión Que había muchos perdigones, mucha gente perdiendo ojos Se rompían cabezas con las lacrimógenas, fracturas Y no había acceso a salud ni cómo salir Muchas veces como locatarios agarrábamos gente atrás Y llamábamos ambulancia y la ambulancia no podía entrar acá Entonces dijimos Estamos acá cuidando las cosas Con un palo o con un extintor o lo que sea Y podríamos estar ayudando a la gente A partir del día número 7, 8 Decidimos ponernos las pilas Y ponernos un puesto de salud Y todo se logró gracias a la autogestión y la coordinación de la gente Un locatario nos prestó un local Porque están todos los locales abandonados Y en eso estamos ahora Al día ciento y algo Tenemos un consultorio que puede hacer cualquier tipo de curación Reanimar gente o lo que sea sin ningún problema Y atendemos todos los santos días Directamente en la manifestación En la primera línea En el puesto que está afuera que van a conocer después Llegamos a tener 180 heridos Uno de los días más intensos que tuvimos Por registro La policía disparando perdigones a estajo No era tan conocido todavía el asunto del perdigón Ni derecho humano estaba en terreno Y reventaron a la gente Tenías que hacer algo No te puedes quedar defendiendo un bien físico Cuando ves que tienes personas Que está peleando por las pensiones de sus madres O su abuela Peleando por mejor educación Peleando por mejor salud Y lo están reventando en la calle La zona llegó a tener Creo que cuatro o cinco puestos estables La policía lo sacó todo Me parece que somos los únicos que están 100% armados Imagínate cinco puestos Con 180 heridos solo nosotros ¿Cuánta gente se lastimó ese día? ¿Cuánta gente? Herido no te hablo Un herido no contabilizamos como herido Alguien que está abogado con las lacrimógenas O cada vez que bañar El herido es el que tiene un disparo en el pie En el torso Espaldas llenas Que perdió un ojo Que le borraba la mitad de la cara Que se partió la cabeza 180 El mismo día Que oficialmente O sea, el día siguiente Oficialmente el gobierno dijo Que hubieron 31 heridos en todo Chile Chile tiene 5 o 6 dueños El mar tiene 5 o 6 dueños Y los demás están abajo Tenemos un nivel de pobreza invisible Que no aparece en la tele ¿Ustedes creen que a la gente que está afuera Les parece raro estar peleando O que le llegue un perdigón? Los tiene invisibilizados desde siempre Ha muerto gente en la plaza Es todos los días lo mismo No es como algo que fuera un cambio Siempre es el mismo juego El gato y el ratón Con el mismo juego No encuentro que en ningún país Es perfecto Pero que sea lo mejor para el joven Porque yo como digo Yo voy para viejo Yo pido otras cosas Pero estos cabros Creo que la juventud diría Que pueda tener realmente algo Que pueda decir Pucha yo cuando sea más grande Puedo defenderme en algo Porque yo también Tengo mil demandas Si tú me preguntas a mi edad Cuáles son mil demandas Quiero tener una jubilación digna Quiero Tener Un hospital Donde me puedan atender bien Cuando llegue viejo Ya sea porque tenga diabetes Porque tenga cualquier enfermedad Y también quiero la eutanasia También tengo el derecho Yo a elegir Si veo que tengo una enfermedad crónica Grave Que ya no hay vuelta ¿Por qué lo va a hacer gastar A mi familia Dinero que no tenemos? Y yo me voy a ir Y ellos van a quedar clavados Con un Con un Si tú vienes mañana Vas a hacer lo mismo Y saco menos gente Y si viene el viernes Lo mismo Pero aún más gente Entonces No hay nada Nada nuevo Siempre lo mismo Siempre el mismo disparo La misma lagrimógena Ahora van a ver El puesto de salud Pero no siempre fue así Antes estábamos Básicamente en la intemperie Estas puertas estaban selladas Y teníamos que darnos la vuelta Entre la policía Y los manifestantes Para poder rescatar a la gente Con escudo Ahora Tenemos infraestructura Les presento La brigada Cruz Azul Nuestro lugar físico Este lugar partió El 30 de octubre En los primeros días De la manifestación No teníamos puertas No teníamos puertas Exteriores Ni nada Que nos protegiera No teníamos seguridad Éramos solamente una mesa Y un par de toldos Y a través de la autogestión Voluntarios Como los muchachos acá Vienen todos los días De lunes a lunes A trabajar para cuidar a la gente Yo estaba manifestándome Estaba como manifestante Pero me invitó una amiga Una compañera de la universidad Me dijo Oye, ¿sabes que necesitamos manos? Y al ver la cantidad de heridos Dije Ya, démosle Porque yo prefiero Estar ayudando a los heridos Que estar manifestándome Porque puedo ser yo también Una de las heridas Y es como la forma Para mí Mejor de ponerme Del lado de los chiquillos Ayudándolos Somos uno de los equipos Más seguros Y todo ha sido Una Creo que Por lo menos por mi lado Es por amor al pueblo Porque creo que Nuestros niños Tienen que crecer En un Chile mejor Y porque Siendo estudiante actualmente Y siendo trabajadora O sea Trabajar y estudiar Al mismo tiempo Es terrible Y más Si sé que Saliendo de la universidad Voy a tener Que seguir trabajando Y más todavía Para pagar una deuda Imposible Que te la ponen En 20 años 20 años Pagando 4 millones de pesos Que se multiplican Por 10 Yo Mis segundas Terceras Y más marchas Empecé a llevar Mis propios apósitos Suero Gaza Para poder Lo que se pueda En la calle Para ayudar Y después nacieron Las brigadas Y así Los chicos Han logrado Este lugar maravilloso Que antes eran Unos toldos Hoy en día Tienen un lugar seguro Con portón Con ducha Con insumos Para poder dar Una atención digna Y todo esto Es voluntario Nadie lo paga Y todo esto Es gracias a la gente Que nos ha apoyado La gente que apoya esto Esto no va a parar No va a parar Y va a ir cada vez En aumento Hasta que se consiga algo Porque la verdad Ahora La plaza Que antes se llamaba Plaza Italia Ahora se llama Plaza de la Dignidad Pero de dignidad No hemos conseguido Nada todavía Entonces ¿Cómo llamar Plaza de la Dignidad A un lugar Que todavía No tiene dignidad Donde nuestros ancianos Se mueren en la calle Trabajan hasta los 80 años Vendiendo cosas en la calle Porque no tienen para subsistir Porque con suerte Les alcanza para los arriendos Porque no tienen para comida ¿Cómo puede ser Que nuestros ancianos Tengan 90 años Y se estén Suicidando No podemos seguir viviendo así Y mientras se siga viviendo así Esto va a continuar Y no puede parar No debe parar No debe parar Hasta que se consiga Por lo que se está luchando Porque en el fondo No estamos pidiendo regalos Estamos pidiendo que nos den Lo que nos merecemos Como ciudadanos De este país Porque la plaza Está en Una La gente que está en la calle Son los rescatistas Ellos recogen a la gente Que está herida Y la adivinan A los puestos de salud Paramos compañeras Si podemos entrar un poco Porque es un tanto complicado Meterse No se puede grabar No graben Alguien que ha escuchado Alguien que ha escuchado No lo graben Porque se los van a tirar encima Algo se está quemando Pasan todo el rato Siempre hay algo quemándose Acá había otro puesto de salud Tuvieron que sacarlo Porque la policía Lo atacaba siempre Esa es la plaza Ahora como ven Está relativamente desocupada Pero esto Suele estar lleno de gente Llegaron a haber Un millón doscientas mil personas Hay muchos jóvenes Pero también hay mucha gente mayor Y miren atrás de usted Chile es un país que tuvo Diecisiete años de dictadura Y que creció con miedo La generación mía Y los que vienen un poco Antes que yo Crecieron con miedo Pero el miedo ya se acabó Y esa gente ahora Se atrevió a salir a la calle Partió el 2011 Con la reunión de los pingüinos Y esa gente Ahora es mayor Y se le suman Los escolares de ahora Y se suma gente como yo Que tiene Otra participación En el movimiento La idea de la primera línea Es evitar que la policía Entra en la manifestación A interrumpir a la gente Entonces ellos pueden estar Reclamando y teniendo su momento En la plaza Como hoy día es poca gente Les es fácil entrar Vieron que allá estaba Lleno de policía Lo único que hacen Es hacer esa vuelta Y juntar a toda la gente Y ahora vienen de vuelta para acá Entonces tenemos que Volver ¿Por qué estalló Chile? Porque esto se viene acumulando Desde cuando se vino La transición de la democracia Cuando llegamos a la democracia Pensábamos que Se iban a solucionar muchas cosas Pero Si vemos todos los gobiernos Que pasaron Nadie hizo nada A mí me tocó Estar el otro En esa época Yo era cabro joven Y me tocó Luchar por la democracia Entre comillas Que se suponía Que iba a ser un gran cambio Nunca lo fue Si no me digo Si va fríamente Esto es lo que Llegamos a esto Por la culpa de ellos ¿Ellos dónde están ahora? ¿Dónde está un presidente De la república? ¿Dónde están todos los ex-presidentes Largo? Si han estado en su casa Tranquilamente ¿Dónde están los diputados? Tranquilamente Anda a ver la moneda Vayan a grabar la moneda Están todos tranquilos ahí ¿Y hay un cambio? No hay nada No hay nada Por eso Estaban a cortar uno acá Van a hacer la barriera Van a aportar a todos En la plaza Porque carabineros Están los del edificio De la telefónica Y nos avisáis por radio Así que Estaremos cobrando Nosotros acabamos entonces Ya Alfa Está en movimiento O está en estática Tenemos un movimiento Que tiene muchas aristas Que está Particularmente partido En dos niveles Que es el ataque directo Contra la policía Y las demandas sociales Las demandas sociales Va a depender De lo que pase En el plebiscito El 26 de abril Pero no significa Que la gente Que está peleando Contra la policía Cobrándose una cantidad De muertos Que tienen encima Que se los deben Vaya a dejar las calles ¡Vaya a dejar las calles! ¡Vaya a dejar las calles! ¡Vaya a dejar las calles! ¡Cuidado lo! Sí, yo la levanté Junto con los chiquillos Y estaba Pero Realmente muy mal Lo que pasa es que Este tipo de sustancias También afectan La vida aérea y la chiquilla va a sentir que no puede respirar por un buen rato y todo ese tema, le va a quemar incluso la piel Bueno, incluso pudimos ver que todos los que estábamos dentro del punto comenzamos a sentir el efecto dentro de la garganta todos comenzamos con tos y es solamente por ella, por el efecto de ella hoy día estuvo tranquilo no, hay días que se está quemando un local en la esquina de allá se está quemando un local en la esquina de allá, se está quemando el cine y hay un desfile de gente, tenemos que cerrar la puerta porque no pueden entrar todos los puestos de salud y tenemos que atender a uno y entra otro cuando está en el momento tienes que demostrar si eres de verdad o no y nos llegó el momento hace rato y tenemos para un buen rato todo ahí dos años hasta que no se vaya a Piñera y después quién sabe si me preguntas a mí la gente va a tener su plebiscito la gente, o sea nosotros vamos a tener nuestro plebiscito pero no significa que la gente quede feliz después de eso no significa que esto vaya a parar nadie te está firmando un papel que ya votamos, nueva constitución, sigamos si la constitución nueva no te gusta si hay de nuevo algún arreglín entre políticos si nos cogen por debajo como siempre vamos a volver a estallar están hablando de fútbol un poco y de una carrera en Taitona creo no hablan mucho de lo que pasa, no han dicho nada hace tiempo ya que no dicen nada, muy poco sublime destrucción de una ciudad de estatuas de barro la lluvia muestra toda falsedad que trajo el humano un niño prende fuego a la verdad el trauma se ha engendrado en sociedad la noche es oscura y aunque en ella estés perdida volverás para luchar tú dime destrucción de la palabra en un abracadabra de cuello y de corbata el padre va tú jugando tu marcha un niño prende fuego a la ciudad la niña es quien recuerda la verdad la niña es quien recuerda la verdad